Muy buenas GameFlipperas y GameFlipperas, soy Pescaete y aquí estamos una vez más con Star Wars Jedi Fallen Order. En el vídeo anterior, escapamos de Illum como pudimos y en este, pues, nos hemos vuelto a zoomir. Voy a meditar porque es que justo nada más salir me han aparecido Don Pichoc que me han quitado algo de vida y así empezamos, pues, limpitos. ¡Eh! ¿Será hijos de puta? Pues nada, estoy igual. Gente, este va a ser un vídeo más cortito porque tengo solo media hora justita para grabar, así que... Venga, no me toques las pelotas, ¿eh? ¿Era por aquí realmente? Sí, 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 es por aquí. Venga, venga, vamos. Ahí me está esperando un bicharraco. Me está esperando un bicharraco, gente. ¿Lo veis, no? ¿Vosotros lo veis? Yo lo veo, ¿eh? ¡Hostia puta! Sí, 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 bebé, por el amor de Dios. Oye, pero... ¡Colega! ¿Cómo que no? Me voy, me piro. ¡Míralo! ¡Míralo! Me esperaban ahí, me esperaban ahí, esos hijos de puta. ¿Qué hago con ellos, tío? ¿Qué? Pero... Tengo que usar la fuerza, claro, para atraer al... Al que vuela. Me estarán esperando, uy. ¿Veis por aquí? En realidad me dice que... Aquí... Ahí, ¿esto no? ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Yo puedo entrar? ¿Yo puedo saltar esa parte del juego? Pues sí, parece ser que sí, gente, menos alto. ¿Crees que esa espada láser te convierte en Jedi? No. Luchar contigo. Los recuerdos que me atormentan de este Brak. No volveré a huir nunca más. Veamos entonces a qué clase de muerte te conduce tu valor. ¡A luchar, gente! Oye. Pero es el poder la respuesta. No. Maestro. Nunca lo olvidaré. La pérdida ya es parte de mí. Honraré tus enseñanzas. Y tu sacrificio. Recuerda. La persistencia. Abre el camino. Vaya. Oh, oh. Tengo que ir por aquí, ¿verdad? Sí. Uh. Castañas pegan. Esto es lo que tenía que haber hecho. Vale. Parece que tengo que ir por aquí, ¿no? Uh. Venga, cinemática. Amortizando la cinemática. Di que sí. ¿Has decidido volver? Vale. Pero insensato. Puede. Merrin, ¿verdad? Soy Cal Kestis. Lo que te dijeron sobre los Jedi no es cierto. Eso dices tú, Cal. Malikos también decía mucho. Tarón Malikos se dio de mi orden en el pasado, pero lo que es ahora... no lo sé. Solo sé que una espada láser no te convierte en un Jedi. ¿Y qué lo hace? Éramos pacificadores. Traicionados por nuestros protegidos. Cazados por el Imperio. Yo... Tal vez yo sea el último que quedo. Solo era una niña cuando atacaron. Un guerrero con blindaje llevaba esto. Descendió sobre nosotros. Y masacró a mi gente. A mis hermanas. Hasta que solo quedé yo... con los muertos. Luego vino Malikos. Y me prometió venganza. Si a cambio compartía nuestros secretos con él. Pero... pero no. Sé que se siente al perderlo todo. Y Malikos se equivocó al usarlo contra ti. No tenemos que ser enemigos. Te hará falta. Allá va otra vez. Te estaré observando. Vámonos de aquí. Malikos está delante. Puedes volverte. No puedo. Hay vidas en juego. ¿Las de quiénes? De inocentes. Niños sensibles a la puerta que serán cazados y asesinados. Como nosotras. ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Amigo mío. Nunca he sido de los que rehúsan perseguir el conocimiento. ¿Pero qué? Pero nada, ¿no? Oh, oh. Malikos. Bienvenido a casa. ¿Vienes a entrenar? ¿Qué hay en estas ruinas que valga tanto como para arriesgarse a morir? Te preguntaría lo mismo. Hay mucho poder. Más de lo que los Jedi comprenden. Y que yo controlo. Podría ofrecerte lo mismo. ¿No lo entiendes? No me interesa el poder. Quiero restaurar la orden. ¿Restaurar la orden Jedi? Oh, pobre necio. ¡Se acabó! La orden cayó antes de la purga. Ahogada en tradiciones. Aturdida por glorias pasadas. Cegada por guerras sin fin. Puede. Pero nunca se acaba, Malikos. Es la oportunidad de reconstruirla. Aprender de nuestros errores. ¿Aprender? Los Jedi no tienen futuro. Es que no lo ves. Hay que crear algo nuevo. Tú y yo. Construiremos algo distinto. Algo mejor. No. Uy, lo que le ha dicho. Uy, lo que le ha dicho. Entonces, Dathom, será tu tumba. He sobrevivido a cosas, veo. Joder. Esquivar. No te salvará. No, no, no. Ya lo veo, ya. Me cago en la madre que me parió. ¿Cómo soy tan manco, tío? Vale. A ver hasta qué punto. Oh, shit. ¿Quién eres? No lo perdáis de vista. ¡Ah! 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 Vas a morir, Jedi. ¡Uy! ¡Coño ya! ¡Pesao! ¡Ven aquí! Ahora estoy seguro que si voy y me vuelvo a... a curar, aparecen. Me la hago en la puta. Ya verás, ¿eh? ¡Ja! ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡Qué cabrones! ¡Mirad! ¡Aquí! ¡Entendido! ¡Ven, llena! ¡Seguidlo de cerca! ¡Déjalo ya! ¡Seguidlo de cerca! Uy Joder 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 Somos lo bastante fuertes Somos lo bastante fuertes Joder Yo soy lo bastante manco La madre que me parió La puta madre Además si son dos pringados Pero si es que debería esto Hacerlo en un plis plas Bueno, tres Hay una arriba Pero ¿Hay alguien ahí? Debajo de nosotros Andra, gusano Está temblando de miedo No dejéis que esquive ¡Qué ataques más débiles! ¡Vamos! ¡Puedo derrotarte! ¡Puedo derrotarte! No vas a vengar una puta mierda ¡Joder! ¡Vamos, va! Si es que Si lo jodido viene ahora Lo jodido viene ahora, gente Espero que no me vuelva a dar la chapa ¡Venga, hostia! Tumba de Cujet Vaya Vaya ¡Soy un jedi inepto! ¡Oh! ¿Soy un jedi inepto? Muy lento Esquivar No te salvará Un poco de ayuda, BD ¡Vaya! ¡Oh! ¡Ay! ¡Coño! ¡Dame uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡No ha sido nada! ¡Ah! ¡Eres rápido! ¡Tengo la mente despierta! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda, tío! ¡Ayuda! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vaantad poco a poco, hermanos! ¡No dejéis que esquive! ¡Se está temblando de bien! ¡Los vengaré a todos! Es que así no puedo ir Así no puedo ir, gente Conseguiré matar al puto malicos O no lo conseguí de matar ¡No me jodas, tío! ¡Vamos, va! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡No te vayas! ¡No me jodas! Bueno, menos es nada Vamos, va Joder, es que encima tiene que ser después de esta puta animación Es totalmente inútil ¿Me ves, Padawan? Concentración ¡Vamos! ¡Mátame si te atreves! ¡Aquí, colega! ¡Téntalo de nuevo! ¡Sólo los cobardes huyen! ¡Apunta bien o muere! ¡Joder! ¡Lucha contra mí! ¡Anda, bebé! ¡No me derrotarás! ¡Sólo los cobardes! ¡Apunta bien o muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Has parado el ataque! ¡Te falta técnica! Esto no puede estar pasando ¡Venga, coño, que me quedan 10 minutitos de vídeo! Tío, sería la clave al menos conseguir matar a este tío Si no... Es que... Si no, igual nos vemos en un... Haré un vídeo doble Y lo haré en dos partes, ¿sabéis? Lo que quiero decir ¡Ya! ¡No puedes esconder tu debilidad! ¡Para de moverse! ¿Crees que eres rival para mí? No lo dejáis de vista ¡Un impacto limpio! ¡Está herido de gravedad! ¡Ahora! ¡He dado! ¡Joder! Es que... ¿Cómo puede ser, tío? Yo creo que es porque me obceco Me obceco ahí... Me pongo a apretar botones como si no hubiera mañana Y... Es que no... A ver, ¿cuál es la estrategia aquí? Si estos tíos morían fácil, ¿no? Estos tíos morían fácil, pero... A ver, siempre está el de arriba tocando las pelotas Y yo creo que es el primero que me tengo que... ¡No puedes esconder tu debilidad! ¡Aguardo con honor! ¡La vergüenza está asegurada! ¡Me las he visto, imperial! Bueno, ni tan mal Ahora solo falta... Que al grandullón... Podamos matarlo también ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, mierda! ¡Solo los cobardes huyen! ¡Téntalo de nuevo! ¡No has parado el ataque! ¡No! Si es que no le quito una mierda de vida ¡Eres hábil con la espada! ¡Estimulante, por favor! ¡No eres lo bastante poderoso! ¿Cómo que no? ¡No has parado el ataque! ¡No voy a dejar que me derrotes! ¡No, tío! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡Oye! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los Jedi son tan débiles ¡Que no se muevan! La muerte viene a buscarte ¡Un buen golpe! ¡Se están usando las heridas! ¡Se falta convicción! ¡Va! Vamos a ir, total Hasta la polla me tiene ya, ¿eh? ¡Hasta la polla me tiene ya! Pero bueno, venga Y es que encima, claro Como tenemos la puta animación Tenemos estos Tres monigotes intermedios Y la... Y la puta mierda de... Del pasillo Pues claro Quieras que no perdemos tiempo Vale ¡Vamos! ¡Ah, eres rápido! ¡Téntalo de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Solo los cobardes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Eso ha dolido, tío Eso ha dolido Es que no puedo esperar A tener todo el rato La fuerza, ¿eh? Para matar a este tío ¡Eres un Jedi ¡Gracias! Lo sé ¡Ya lo hago! ¡Ya lo hago! ¡Ya lo hago! ¡Ya veo, eh! ¡No eres lo bastante poderoso! ¡Ya lo veo! ¡Oye! ¡Ataquame, venga! ¡Aquí, colega! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Esquivar no te salvará! ¡Te han entrenado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un desgraciado! ¡Gracias! ¡Va! Es que, es que... ¡Eres muy lento para mí! ¡Tengo la mente despierta! ¡Esquivar no te salvará! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, que lo he conseguido, gente! ¡Lo he conseguido, por el amor de Dios! ¡Gracias, por Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No eres digno de gato! ¡Ni de nuestra magia! ¡Ah! ¡Eres un Jedi inepto! ¡Oh! Aún no estoy muerto, pero casi, ¿eh? Oh, shit Oh, mierda ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Entonces qué? ¿Eso de qué? ¿Qué? ¿Qué hago ahora? Dime que no tengo que volver a hacerlo todo otra vez Por favor Por favor Oh, ¿verdad? ¿En serio? Oh, tío El entrenamiento ha valido la pena Vaya Toma número 20 ¿Quién va? Hermanos, aquí Angra gusano Está temblando de miedo Esto no me detendrá ¿Estará con la vida a mitad? Dime que sí Dime que sí, por favor Dime que sí Por el amor de Dios Dime que sí Es que cómo puedo ser tan malo, colega Venga Tumba de coger Toma 20 ¡Vamos! No eres lo bastante poderoso He sobrevivido Bebe, aquí ¡Un estimulante! ¡Sólo los cobardes, Willy! ¡Eres un Jedi inepto! ¡Necesito algo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No, tío! ¡Lo tenía perfecto! ¡Lo tenía perfecto! ¡Lo tenía perfecto! ¡Una más y que le den por culo! Tomate veinticinco ¡Eh! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Qué gilipollas! ¡Mi mando! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Espina esta brutalidad! ¡Vale! ¡Hasta aquí bien! ¡Si es que... ¡Si es cierto, bien! ¡Es ahora! ¡Venga, corre! ¡Otra vez la maldita cinemática! ¡Me tiene hasta los huevos! ¡Hasta los cojones! ¿Por qué será tan difícil este puto boss? ¡Venga! ¡Si es que además está ahí, míralo! ¡La tumba de Cuget! ¡Me tiene cogido! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Este no era! ¡Has sobrevivido a cosas peor! ¿Si? ¡Uy! ¡Es que... ¡Buenos reflejos! ¡Claro que sí! ¡Campeón! ¡Uh! ¡Eso no le ha gustado! ¡Uh! ¡Eso no le gusta, eh! ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Esquivar es lo que me ha hecho que... que pueda yo aquí... He Que... Oh... ¡ahah! Ahí estoy, ahí estoy en ello ¡Estoy en ello! ¡Ya! ¿Cómo que me falta técnica? ¿Lo ves, Padawan? Concentración Claro que sí Estoy concentrado Hostia, hostia, hostia Bebé, bebé Ayuda, bebé Estoy en ello, cabrón Uy, será cabrón Es totalmente inútil Me aprovecho Porque Eres un Jedi, inepto Gracias Y soy un gamer todavía peor No ha sido nada ¿No? Yo diría que sí, eh Uy Que sí, que sí Pesado Que eres más pesado Que la madre que te parió Qué asco de pavo Como el de... Buah Muere, coño A tomar por culo Esto ya lo hemos hecho varias veces Así que no pasa nada Oh Me equivoqué al pensar Que me apoyarías Claro Bueno Vale Venga Ahora muere A tomar por culo No eres digno de tazo Ni de nuestra magia Ni de nada Levanta Levanta Caicestis Aún no estás muerto Vamos Mátame Si te atreves Oye Este se ha enfadado, eh Se enfada Se enfada Has tenido suerte Uy Joder ¿Ves, Padawan? Concentración Ni lo he notado Solo los cobardes huyen Venga, venga, venga Que esto está Que esto está He sobrevivido A cosas peores No me derrotarás Va Venga Venga, venga, venga Venga Gente Que lo puedo conseguir Que lo puedo conseguir Mira, cabrón Ni lo he notado Será, cabrón Como odio eso Has tenido suerte Venga, gente Que lo conseguimos Que lo conseguimos O mierda Venga, venga, venga Ni lo he notado Ni lo he notado A tomar por culo Joder He calado Lo he conseguido Dios mío No puedo ser más feliz Ahora mismo Déjalo en la oscuridad Con sus secretos Hasta que llegue su muerte ¿Por qué me ayudas? Para liberar a Dazomir De ese parásito Bueno, Taron Malicos Derrotado Vale, vamos a ver Vamos a hablar Oye ¿Qué haces aquí realmente La soltera? Cojonudo Nos va a ayudar Nos va a ayudar, gente Nos va a ayudar Mira, mira Se nos abre ahí un caminito Vale Pues vamos Este lugar Es Horripilante Lo dice ella Que es tu casa, tía O sea Pues limpia más Yo qué sé Eh, eh, eh ¿Qué le pasa, bebé? ¿Qué dices? ¿Qué me quieres escanear? ¿Quieres escanear esto? Escanea esto Joder El mandato del sabio Cuget En este relieve Se ve a Cuget Vale Sujetando Me importa una merda Eh Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el astro? Interactúa Interactúa Lo hemos encontrado Sí Es real Podría ser la clave Fue solo durante mucho tiempo ¿Qué? 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 Hiciste caso Bueno, no Pero La vida tiene la manía De forzarte A seguir adelante Como sea Y aquí estoy Donde menos lo esperaba Seguir adelante Seguir adelante Voy contigo Eh ¿En serio? He pasado años Esperando poder vengar A mis hermanas No seguiré esperando Quiero luchar a tu lado Las hermanas y los Jedi No viajan juntos Pero Sobrevivimos Nos adaptamos A bebé le gusta Vaya, vaya ¿Oy? Objetivo completado Gente Bueno Vamos a ir a la Ahora hay que volver, ¿no? O si ¡Eh! Ah Oye, ella va con trampa Ella se aparece y desaparece Como le sale del toto, ¿no? Muy bien Vamos a meditar Hostia, eso Eso tiene pinta De ser jodido, ¿eh, gente? Lo que viene ahí Voy a probar ¿También levantaste Los de antes? Así es Quería ver Cómo te desenvolvías Con malicón ¿Me estabas probando? Y has aprobado Enhorabuena Hostia ¿Y esto es qué? ¿Vas a ayudarme con esto? Se los arreglarás Se los arreglarás Bueno Gente Yo lo voy a dejar aquí Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa Yo me lo he pasado bien Haciendo este vídeo Lo que pasa es que, claro Vosotros veis aquí Que a lo mejor han sido No sé cuántos minutos son de vídeo Pero multiplicadlo por cinco Y entonces entenderéis ¿Por qué me he tardado Tanto en subir un vídeo De esta saga? Porque es que, joder Es que no había forma, gente No me salía Soy un puto manco de mierda Y es lo que hay Pero yo os quiero Y espero que vosotros a mí también Así que ya sabéis Dadle un like al vídeo Para apoyar al canal Y a mi persona Sed felices Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao